Hola chicos, hoy estaremos hablando de Fat Tom Holdings. Sede central de Fat Tom Holdings, Carolina del Norte. Código de Fat Tom Holdings, FTHM. Precio de inversión de FTHM es ahora de 6.60 dólares. Aquí está el gráfico de precio histórico de Fat Tom Holdings. Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones, no olvides suscribirte. Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información.